Hola, ¿qué tal? Soy Eva H. y me he venido a esta pescadería para hablaros del mar, concretamente de las profundidades abisales, de lo más oscuro de la marsala. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Ahí hay un ecosistema formado, por ejemplo, por corales milenarios, por esponjas, que sí, no se comen, pero dan alimento y son hábitat natural de muchas especies que sí nos interesan alimentariamente, por ejemplo, y aunque solamente sea para el equilibrio del mar, para el equilibrio de la vida, al fin y al cabo. ¿Qué está pasando ahí? Pues que están pescando con arrastre. Están arando lo que son los fondos que aniquilan absolutamente toda la vida que pueda haber en estos mares. ¿Por qué os cuento todo esto? Muy fácil, porque quiero que entréis en niunpezporlaborda.org y firméis la petición para que la señora ministra, por favor, prohíba la pesca de arrastre de fondo en las profundidades marinas. ¿Qué vamos a conseguir con todo eso? Sentirnos bien y sobre todo hacer que el planeta no se estropee más. Y además no te puedes imaginar tú de cómo la sardina esto te lo va a agradecer. niunpezporlaborda.org Entra y firma. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!